Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca Y atención a estas noticias, atención que la turba acaba de asaltar una sinagoga en Melilla Atención a una turba de musulmanes acaba de asaltar una sinagoga en Melilla Y también amigos, se está produciendo en estos instantes, manifestantes palestinos han asaltado el Capitolio Vamos a presentar a don Gabriel Araujo, buenas noches don Gabriel, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches, encantado Exactamente, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, en el caso del Capitolio fue hace un par de horas ya Las informaciones son un poco contradictorias Algunos medios, Onda Cero por ejemplo dice que son manifestantes palestinos Cadena CER dice que son judíos y en fin, hay un poquito ahí de desinformación Ya que está esta palabra tan en boga últimamente gracias a los ministros del gobierno español Y en el caso de Melilla sí es un poquito más preocupante porque al finalizar una manifestación pro-palestino Pues un grupo de personas han ido a rodear una sinagoga en Melilla y ahora están sitiados los fieles dentro de la sinagoga Y están intentando desalojar a los manifestantes, la policía en Melilla Y amigos, también con nosotros está don Vicente Belvis, buenas noches don Vicente, ¿cómo está usted? Hola, muy buenas noches Don Vicente, nos traía usted algo especial, ¿no? De Valencia Sí, bueno, lo primero era felicitarles a ustedes por los 300 programas que estamos emitiendo esta noche Hacía falta programas como este Y bueno, traigo una carta de, supongo que sea un admirador suyo La voy a leer directamente de una fotografía que usted sacó el otro día Directamente se la pasa a leer Le mando a los novios, ya que el otro día dijo que esta señora, entrecomillado, parecía la novia del gallo Claudio A ver si hay suerte y nos mandan la invitación del enlace de boda Ahí tenemos a la novia del gallo Claudio, amigo, la portavoz del gobierno Y esa posible boda, ¿usted cree que nos podrá invitar a esa boda o no? Bueno, ya sabéis que los valencianos nos encanta esa sátira, esa sátira fallera que tenemos siempre Y realmente esto, al final hay que tomárselo un poco Que en este momento que tenemos tan de tensión, al final hace falta cosas como esta Pues exactamente, hace falta como esta Ahí tenemos amigos a la novia del gallo Claudio Y como siempre, ojalá que nos inviten a la boda También está con nosotros Alicia Rubio, buenas noches, doña Alicia, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, pues encantada de estar aquí Y muy poco encantada de cómo están las cosas Porque todo era susceptible de empeorar y desde luego está empeorando Está empeorando Tremendo Pues amigos, vamos a empezar este bloque con ese ataque al hospital La atención dice Israel, asegura que tiene pruebas de que la yihad islamista bombardeó el hospital de Gaza Vamos a ver el siguiente vídeo, a ver, que nos relata esta noticia El ataque al hospital de Al-Ali, ubicado en el norte de la franja de Gaza Y que ha dejado al menos 500 muertos y cientos de heridos Sigue siendo foco de atención por la gravedad del hecho Y porque ni la autoridad nacional palestina, ni jamás ni Israel Se han responsabilizado del mismo Por parte del ejército de Israel se responsabiliza a la milicia palestina de la yihad islámica De lanzar una ráfaga de cohetes que impactaron por accidente en el hospital Así lo han publicado a través de sus redes sociales Con una serie de vídeos que muestran el momento del ataque Mientras que la propia yihad islámica señala a Israel como una fábrica de mentiras Para evadir su responsabilidad Por su parte, el presidente palestino, Mahmoud Abbas Ha acusado directamente a Israel de haber cruzado todas las líneas rojas tras el ataque contra el hospital Abbas, mientras presidía una reunión urgente de altos cargos palestinos Tras su vuelta de Jordania Ha asegurado que no permitirán que las autoridades israelíes Escapen de la responsabilidad y su castigo Un ataque sin precedentes que ha desatado también las reacciones de Hezbollah Que ha pedido que este miércoles sea el día de la ira sin precedentes Justo en el día en el que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden Ha llegado ya a Israel para reunirse con Netanyahu Pues amigos, hay un audio de esto Y tenemos, mira lo que dice esta noticia La conversación interceptada de terroristas de Hamas Que reconocen que Israel no atacó al hospital El audio, la transcripción es la siguiente Dice, te digo que es la primera vez que vemos un misil así cayendo Y por eso decimos que pertenece a la yihad islámica ¿Qué? Están diciendo que pertenece a la yihad islámica ¿Es nuestro? Sí, lo parece ¿Quién lo dice? Están diciendo que la metralla de misil es metralla local Y no de misiles israelíes ¿Qué estás diciendo? Pero por Dios, ¿no había otro sitio donde pudiera estallar? No te preocupes Si lo tiran desde el cementerio que está detrás del hospital militar ¿Qué? Lo lanzaron desde el cementerio tras el hospital Al-Mal Amadani, en alusión al hospital Ali Arab Erraron y cayó encima ¿Hay un cementerio detrás? Sí, Al-Mal Amadani Está en ese complejo ¿De dónde está ese complejo? Entras y en vez de ir de dirección a la ciudad Está a la derecha de Al-Mal Amadani Sí, lo conozco Estas, amigos, son las conversaciones Que han tenido directamente los miembros de Jamás Que reconocen abiertamente De que las bombas no eran israelíes Sino directamente era fuego amigo Tenemos al otro lado de Sky a Donales Navajas Buenas noches, Donales, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Jesús Ángel? Estupendamente buenas noches Donales, lógicamente se ha demostrado Que el ataque al hospital Que lo están utilizando De forma como en una campaña de propaganda internacional De hecho, se acaba de asaltar una sinagoga en Melilla Hay informaciones que dicen que Gente pro-Palestina ha asaltado el Capitolio En definitiva, están movilizando al mundo entero Con una falsa noticia Para levantar al mundo contra Israel Por un atentado o un ataque que han hecho ellos mismos Bueno, es que no recuerdo quién decía Que en las guerras siempre la primera víctima es la verdad Y efectivamente, al final estamos viviendo Por un lado, una batalla sangrienta, terrorífica Y por otro lado, el intentar entosar al enemigo Las acciones más terribles Pero es una cosa que hemos visto siempre A lo largo de la historia en todas las guerras Y esta, lamentablemente, no iba a ser menos A mí lo que me preocupa es Como diría, por ejemplo, Julián Besteiro Célebre socialista De lo más sano o de lo único sano que había En nuestra guerra civil Cuando él hablaba del Himalaya de mentiras Que denunciaba en su propio bando Sobre cómo se estaba desarrollando la guerra civil Bueno, yo creo que aquí hay un absoluto Himalaya de mentiras también Porque era lamentable, ayer Estuve viendo una tertulia en la televisión pública española La que pagamos todos Donde los cuatro tertulios que había Los cuatro afirmaban y defendían Que el ataque había sido de Israel Cuando no se sabía Bueno, pues ellos estaban ya absolutamente convencidos De que había sido Israel Y evidentemente aprovechábamos Para echar todo tipo de pestes contra Israel Hombre, a mí me gustaría saber ahora Cuál es la postura de estos cuatro contertulios Y de tantos otros agentes Y voceros de la izquierda Que inmediatamente se lanzaron a condenar a Israel Vamos a ver, el ataque a un hospital La muerte de inocentes es un espanto Da igual que lo haga un mando O que lo haga otro A mí lo que me preocupa Es que si depende de quién lo haya hecho Es mejor o peor Merece más condena o menos A mí eso me parece absolutamente preocupante Porque el ataque a un hospital Con la muerte de cientos de personas Insisto, es una barbaridad Si lo comete Israel Y es una barbaridad si lo comete jamás Lo que no se puede estar Es si lo comete mi enemigo ideológico Voy a saco a por él Y si lo cometen los míos Bueno, pues trato de medio esconderlo En fin, eso es, como digo La verdad que siempre es la primera víctima En todas las guerras La víctima en todas las guerras Y sobre todo Esto que está sirviendo Para movilizar al mundo islámico De una forma brutal Y sobre todo también A las quintas columnas De los diferentes países de Occidente ¿No? Sí, además Nuestra izquierda tiene esa especie De complejo No sé Como esa especie De ofrenda De por vida A Palestina Haga lo que haga Que no tiene No tiene el más mínimo sentido O sea, lo que no puedes estar haciendo Es Si se supone que tú eres de izquierda Y dices que eres progresista Y feminista Y todas estas cosas No puedes estar defendiendo Una cultura Donde la mujer es absolutamente Pisoteada Humillada Relegada A unos puestos Vamos, que en la sociedad occidental Ni en los tiempos más duros Una mujer ha estado relegada Hasta ese punto O sea, no puedes defender Una cosa y la contraria A la vez Y eso es el Islam Lo que pasa es que La izquierda Se vale del Islam Como de cualquier Cualquier otra herramienta Para acabar con la civilización Como la conocemos Porque al final Ese es el objetivo De la izquierda O sea, no simplemente Un tema de poder O un tema de ideología O que ellos crean Más en la justicia De la sociedad Eso es de cara a la galería Eso es la fachada Ellos lo que quieren Es destruir absolutamente La civilización occidental Desde Marx Porque les parece Que todo está mal Para construir algo nuevo Por eso nuestra izquierda Por ejemplo Odia nuestra historia No soportan nuestra historia Y si hay que aliarse Con los musulmanes Que cuelgan a los homosexuales Que lapidan todavía A día de hoy A las mujeres adúlteras Que tienen a la mujer Por supuesto Vamos, absolutamente humillada Y reducida Bueno, pues se pacta con ellos No pasa absolutamente nada Donales Navaja Muchísimas gracias Por haber estado aquí En El Mundo Rojo Recibo un fuerte abrazo Gracias, Buenas noches Doña Alicia Rubio Lógicamente Es difícil entender Como la izquierda Que presume de ser feminista Pues apoya siempre Al Islam De una forma Casi a muerte ¿No? Sí, precisamente Porque consideran Que es un caballo de Troya En la civilización occidental Que es la que ellos odian realmente Entonces Y luego entre eso Y que Como dijo Uno de sus jefes Actualmente Afortunadamente Bastante desaparecido Pues cabalgan con tradiciones Les da lo mismo O sea Ellos Efectivamente Dicen que la mujer Tiene que estar Incluso por encima Del hombre Etcétera Pero luego Les parece muy bien Que en el Islam Esté totalmente relegada Y no lo critican Y resulta eso Que la mujer occidental No se viste como quiere Y sin embargo Pues las mujeres musulmanas Llevan todas el velo Encantadas Y están deseando Y es una cosa voluntaria Bueno Pues es que Son así Son así Y en este caso Es que es una situación Tan tremenda En la que Como pasa la mayoría De las guerras Ni los buenos Son tan buenos Ni los malos Son tan malos Y valga Para cada Es decir Al que le parezcan Los buenos Los unos o los otros Me da igual Ni los buenos Son tan buenos Ni los malos Son tan malos Aquí lo que está Es muriendo cantidad De gente inocente Y más que va a morir Precisamente Utilizando todo este tipo De batalla Porque al final Es realmente Una batalla Contra la verdad Y una batalla De comunicación En la que Enardecen a la gente Y va a haber Muchas muertes De personas inocentes Precisamente Al final Por unos intereses Que no son Precisamente Ni el bienestar De los palestinos Ni el bienestar De los israelíes Bueno pues precisamente Me quedo con esa frase Ni lo que nos están pintando Como buenos Tan buenos Ni los malos Son tan malos Y efectivamente Está falleciendo Muchísima gente Y además Hasta la UNICEF Que no es una de las Organizaciones santas De mi devoción Pues ha tenido que intervenir Porque lo que no se puede Es morir a la gente Es matar a la gente A base de matarla de sed O sea es que Es toda una barbaridad Yo le voy a poner un ejemplo ¿Qué? Yo le voy a poner un ejemplo Cuando Estados Unidos Y el Reino Unido Luchaban contra Alemania Empleaban todo tipo De guerra O sea Ni se le daba alimentos A la población civil Ni nada por el estilo Eso Lógicamente Tienen que ser Consecuentes Esas poblaciones Que están siendo gobernadas Por este caso Por un grupo terrorista Que es Hamas O sea Y Hamas tiene secuestrada Palestina Si llevamos alimento Al final estamos Alimentando Al enemigo Porque ahora mismo Estamos en guerra Jamás se ha declarado La guerra a Israel O sea Tenemos que coger Y alimentar A esa población Cuando es Los responsables políticos De esa población Han declarado La guerra a Israel En una guerra Normal y corriente Y según las normas De la guerra Pues no tenemos que Alimentar a esa población Hombre Si vienen refugiados Y se van a Egipto Pues los ayudaremos Pero es que la situación Es esa en estos momentos Cuando los alemanes Estaban en la segunda guerra mundial No se ha ayudado A la población civil Para Porque además Esos alimentos No van a ir a la población civil Va a ir precisamente A los militares Y toda esa ayuda Va a ir a los terroristas De Hamas El gobierno de Palestina Es la autoridad palestina Que efectivamente Está muy débil Antes de que me lo diga nadie Y demás Que no está en guerra contra él Hay que decirlo O sea Es que Israel no está en guerra Contra Palestina Está contra Hamas Que ha secuestrado Gaza Vale Pues entonces Yo creo que está La duda resuelta Mínimo 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 Habrá que darle Habrá que mantener A la población El suministro de agua O sea Mínimo 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 Aquí al final Lo que hay es una operación Para terminar Habrá que ocupar De ocupar todo el territorio Por parte del Estado Israel Y por parte Que yo es que No quería empezar Por el final Yo quiero empezar Casi por el principio Los medios Controlados Precisamente Por una parte De la gente Que está en Israel Y por otra parte De una gente Que está en Suiza De una religión En la que yo no voy a mencionar Porque yo no soy Antisemita Ni soy antimusulmán Ni por supuesto De ninguna Antiotra religión Pues esa gente Que controla una serie De recursos De forma muy férrea Nos decía Hace ahora escasamente 6-7 años Que Donald Trump Iba a acabar Con el mundo mundial A través del botón nuclear Y no se sabe Cuántas cosas más Bueno Pues la realidad Al margen de la postura Del propio Donald Trump Ahora Que es muy pro Israel Y lo ha sido siempre Es que Donald Trump No inició Absolutamente ninguna guerra Y a este señor senil No paran De montarle Una detrás de otra Una en un sitio Detrás de otro O sea Es que ya está bien Esto Yo creo que Primero de todo Y aunque sea un momento Muy difícil Porque está muriendo Mucha gente Y es una cosa terrible Debemos abrir un poquito La mirada Y retrotraer la vista A lo que está pasando Con la política internacional En los últimos 10 años En el mundo Y lo que ha pasado Los últimos 10 años En el mundo Es que están dando El premio Nobel De la paz a Obama Le dieron el San Benito Absoluto De persona terrible A Donald Trump Y a Biden Le están alabando Continuamente la imagen Y resulta que El partido demócrata Es el partido De la guerra Y de los asesinatos Y esa es Y esa es la realidad Y que se han ido ahora Corriendo A apoyar Ahí a Israel Para mantener El negocio De la guerra Y que pese a eso Hasta le han dicho Al propio Biden Al que le han tenido Que dar un extra De medicación hoy Para que apareciese Delante de la cámara Que hay que Que frenen Que frenen A los israelíes Y que den Mínima cobertura Humanitaria A la gente Que está en Gaza O sea Eso lo han dicho Hasta los señores De la guerra Que están detrás De manteniendo El pelele De Biden Entonces bueno Porque Es injustificable En el mundo occidental Lo que está ocurriendo Y que Estén muriendo Estas personas A nuestra Delante de nuestros ojos Y que Parece además Que inmediatamente Han borrado Otras cuestiones La cuestión ucraniana Y otras cuestiones En cualquier caso Yo creo Que debemos tener Mucha Mucha cautela Y que Deben frenar las cosas Porque a ver si va a entrar Irán en esto Señor Araujo Bueno yo no he salido A mi asombro Ayer mirando Las publicaciones Tanto Diana Belarra Como Irene Montero Diciendo que estaban En favor de la democracia Y de la vida De la democracia Dos personas Que están representando Una ideología Con cientos de millones De muertos A lo largo de la historia Y de la vida De la vida Estas señoras Nos están diciendo Que hay que eliminar A la abuela que estorba Y que hay que eutanasiarla Que el vecino Tiene menos valor Que tu perro Y que La vida que llevas Dentro del vientre También estorba Y eso le llaman Salud reproductiva Que estas personas No hablen de vida De verdad Que es un ejercicio De hipocresía Suprema Nunca hubiera Realmente Entendido Que estas personas Hubieran estado Hablando aquí En este conflicto De vida Señor Belvis ¿Cómo ve usted Esta guerra? Vemos Que es una guerra Hay un primer ataque De jamás Y ahora Un contraataque De Israel El ataque De Israel Está dentro Del derecho Internacional De la guerra En su legítima Es una legítima Respuesta De defensa Vamos a ver Lo primero Que me gustaría decir Yo como Precisamente Director de medios De comunicaciones Que lo que estamos Asistiendo Directamente Es a una auténtica Guerra De comunicación Ya lo decían El ejército nazi Con estos Expertos En comunicación Que tenían Como goggles Pero Estamos viendo Realmente Cómo están Intentando Manejar La comunicación Estamos viendo Cómo no se deja Entrar por parte Pero ojo De ninguno De los dos bandos A periodistas Independientes A ver lo que Realmente está pasando Y a mí me preocupa Sobre todo La situación De los extranjeros En Gaza Recordemos Que hay Unos cuantos Centrenales De españoles Todavía allí Y que mientras Todo el ejército Israelí Está prácticamente Asediando Las fronteras Ni uno Ni un bando Ni el otro Por eso Que ni uno Es tan bueno Ni el otro Es tan malo Están sacando Los extranjeros Con lo cual La población civil Por supuesto Va a ser La gran perjudicada Luego Lo que tú decías Por ejemplo Hay una pregunta Porque Ha salido Un millón De personas De Gaza Y Egipto Que es un país Musulmán No quiere dejar pasar Ese millón De personas Para poder atenderlas Claro Egipto Lo que dice Muchas veces Si los países Musulmanes No atienden A su gente Nosotros estamos Obligados A atender A esa gente El problema Es que Egipto Te dice Que no quiere Ser un coladero Precisamente De jamás Jamás Está infiltrado Realmente En toda esta Población Y el gran problema Que apuntaba bien Mi compañera Y apuntabais vosotros En general Es que esto Se extienda Porque se está Empezando a ver Como Hezbollah Directamente Y jamás Está lanzando Bueno Pequeños misiles Y pequeños ataques Desde Libia Y desde poblaciones Cercanas De otros países Con lo cual El conflicto Ya podemos decir Que se está empezando A extender Además de eso Tenemos a Irán Y por lo que tú bien decías Y el compañero también De la líder De Podemos Recordemos Cuando surgió Podemos Que todos Al final Hemos podido comprobar Que parte De la financiación Venía de Irán Con lo cual Claro Tiene que ser La voz de su amo Que van a decir En este caso Pues vamos a continuar Amigos Y vamos a continuar Con esta noticia Que dice que Han evacuado Seis aeropuertos En Francia Por amenazas De atentado A ver si no la ponen En pantalla La noticia Bueno Parece que no la tienen Pero seguimos Seguimos con otra Noticia Dice Egipto avisa Que el Sinaí Sería un campo De operaciones Contra Israel Si acoge A los palestinos Egipto propone Enviar a los palestinos Al desierto de Negev En lugar del Sinaí Pues ahí lo tenemos Amigos Egipto Un país musulmán Pues no quiere atender A sus hermanos musulmanes Entonces Pasó como lo dices La gente de Siria ¿Por qué no fue A países musulmanes? Y vinieron todos a Europa Señor Araujo Esto hay que decirlo Al final son muy hermanos musulmanes Se manifiestan Pero ninguno Luego los meten en casa Para alimentarlos Y siempre es Occidente El que tiene que Tratar De solucionar ese problema Que al final Es un problema A largo plazo Muy complicado Solucionar Muy 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 grave El problema Yo me gustaría Recuperar las manifestaciones De Alex Navajas Cuando intervino Y que dijo Efectivamente Que es gente Que por lo menos Durante 10 generaciones Tiene inculcado El odio Hacia Occidente La destrucción De Occidente Estamos hablando Ya de 60 mil Combatientes Que tenemos Dentro de nuestro Continente europeo Y Jesús No estamos preparados Si se monta Esto que se ha montado Nosotros no estamos Preparados Para enfrentarnos Estamos hablando De jóvenes Que con 20 años Saben perfectamente Manejar un Kalnikov Un AK-47 Y nuestros jóvenes Sin embargo Pues están todo el día Con el selfie Y subiendo En el Instagram Y no están preparados Para enfrentarnos Perderemos la guerra Si nosotros Si estos combatientes Se les da Por atacar Nuestros barrios Tal cual han hecho En esa aldea En Israel Estamos perdidos Porque además Los propios Nuestros propios dirigentes Se han encargado Primero De llenar El continente europeo De estos combatientes Y además De dejarnos Sin ningún tipo De oportunidad De defensa En caso de que Ocurra un ataque De esto La ciudad De los 15 minutos No tendremos coche Ni siquiera Para huir Si nosotros Nos ponemos a analizar Cómo ha sido El diseño urbanístico De nuestros barrios Son auténticas ratoneras Si llega a venir Un comando de estos Nos van a crevillar Dentro de nuestras casas Y esto No se está hablando Jesús Y esto es especialmente grave Porque tenemos A jóvenes Que ahora mismo Con el tema De las nuevas masculinidades Al primer tiro Se van a esconder Debajo de la cama O lo que es peor Van a sacar el móvil Para hacer un selfie Y ahí les van a volar La cabeza Si uno está matando A un vecino Va a estar grabando En el medio De salir corriendo Señora Rubio ¿Qué opina usted? Bueno pues yo creo Que la situación Es tremenda Porque Porque aquí hay Dos cosas Una Que mucha gente Interesada En que el conflicto Se extienda Tanto desde Países Límite o FES De Israel Que se extienda Y que se metan En el lío Como que se extienda A los países occidentales De hecho Efectivamente Tenemos aquí Un montón de gente Que ha ido entrando Que no se ha filtrado Lo más mínimo Era complicado filtrar Pero desde luego Hay casos Que se sabe Y no se ha hecho nada Y ahora cuando Cuando estalla El asunto Pues aquí tenemos A un montón de gente Que nos puede Que nos puede hacer Muchísimo daño Porque además Es gente Tremendamente ideologizada A la que se le ha convencido De que su enemigo Es cualquiera Que le digan Que es su enemigo Entonces es que tenemos Un problema terrible Y mientras tanto Pues tenemos dirigentes Pues haciendo Declaraciones Absolutamente El millón de personas Que se ha ido de Gaza Porque Egipto No las ha recibido Siendo un país hermano Claro Es que Bueno Para empezar Para empezar La población civil Hay que ayudarle A salir de ahí Y hay que facilitarle Es decir Hay que intentar O sea Toda la que salga de allí De Gaza Yo estoy de acuerdo Que se la ayude Incluso Estando dentro Desde luego Temas como el agua Yo creo que es Es decir Por lo menos nosotros Nosotros tenemos que exigir Que a la población civil Se le respete Nosotros Yo puedo entender Que Israel Lo podemos poder entender Están en guerra Yo que sé Pero desde luego Yo tengo que exigir Que a la población civil Se le facilite agua Se le facilite salir Y desde luego Que el país Los países limítrofes La cojan Hasta que esto se resuelva Luego Lo normal sería En vez de hacer Declaraciones explosivas Cogiendo un bando Y cogiendo otro Y culpando Al otro bando Cuando resulta Que aquí Todos tienen Mucho Mucho de culpa Y mucho De cosas mal hechas Y mucho De también De ofensas Que han recibido Intentar por todos Los medios Que esto se resuelva De la forma Más civilizada Eso 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 por lo menos O sea Y lo que no se pone Es hacer declaraciones explosivas Culpando plenamente a unos Culpando plenamente a otros Porque es que además Al final Aquí hay una serie De intereses de fondo Que no son precisamente Ni los palestinos Que lo están pasando mal Ni los israelíes Que no lo están pasando Tampoco nada bien O sea Es decir Que es que Hay que pensar Cómo se están Esas situaciones de guerra O sea Es terrible Y entonces Lo que tenemos Desde luego Que hacer los de fuera Es tratar de temblar Gaitas Por decirlo de alguna manera Y tratar de mediar Y tratar de facilitar Y tratar de De pulir Y desde luego Me uno a la idea De que el terrible Trump No O sea Consiguió Que ninguna guerra Se declarara durante su mandato Mientras que los Adalides de la paz Pues no hacen nada más Que Pues si puede Que reventarles En la cara Todo tipo de De guerras Con Con la cantidad De dolor humano Que eso Que eso trae Pues amigos Miren esta noticia Dice El PSOE y Sumar Consensuaron El comunicado Contra Israel Y auguran Que las declaraciones De Belarra Irán a más Señor Tampoleo O sea Tenemos un gobierno Que ha declarado La guerra A Israel Porque esto Si están consensuadas Entre el PSOE Y Sumar Lógicamente Sánchez Está detrás de eso Y esto significa De que el gobierno De España Ha abierto Una crisis diplomática Que luego veremos Incluso puede terminar En un conflicto diplomático Dimensiones todavía Más grandes Lo que llegó A la conclusión La señora Belarra Forma parte De ese contubernio Internacional Controlado por El partido Comunista chino Por los bolivarianos De De Hispanoamérica Y por Teherán Y tenemos en el gobierno De España Un agente Al servicio De todos esos Grupúsculos Del eje del mal Bueno Me ponéis muy fácil El argumentario La verdad Me lo ponéis muy fácil Además Porque efectivamente Esto es Una batalla De comunicación Quiero simplemente Recordar Que hasta el propio Feijóo Ha dicho Que el comunicado De la embajada Israelí Estaba desacertada Y eso que ha dicho El señor Feijóo Lo firmo también Ese comunicado Está profundamente Desacertado ¿Por qué? Por los términos En los que ha hablado De España Al final Está hablando De España Y eso es lo que Nos debe ocupar Eso es lo que Son las relaciones Diplomáticas Y hablando De relaciones Diplomáticas Que es por donde Quiero seguir El argumento Yo quiero Simplemente Recordar Que el reino De España No reconoce Al estado De Israel Hasta el año Ahora me puede Fallar uno Me perdonarán Ustedes Yo creo que Debe ser el 83 O casi el 84 O sea En lo que son Las relaciones Internacionales Del reino De España Antes de ayer Porque España Funda las relaciones Internacionales Con los reyes Católicos O sea Que eso Me parece Que es también Especialmente Importante Recordarlo Entonces Si Israel Quiere tener Una crisis Diplomática Con España Pues yo no Le tendría Ningún miedo Al contrario Yo lo que diría Es que España Debería volver A su posición Anterior Como mínimo O sea Que ¿A su posición Anterior? Sí, sí A su posición Anterior A la posición Anterior ¿A la de Francisco Franco? Bueno A la de Francisco Franco O a la que estuvo 50 años 50 años 50 años Atrás ¿No? La posición Que mantuvo UCD Es a las presiones Del gobierno De Estados Unidos O sea La posición De UCD La posición De UCD La posición De UCD Me parece Más razonable Que la de Un felipismo Antes hablaba De él Que terminó De sucumbir A las presiones Anglo Entonces Si Israel Quiere tener Una crisis Con el Reino De España Pues ellos Sabrán El Reino De España Ahora mismo Tiene la presidencia De la Unión Europea Señor Lo que quería Sobre todo Pensar O debatir Es las consecuencias De esta escalada De tensión Que estamos sufriendo Porque al final Lo que hace La embajada De Israel Es hablar De un problema Que tenemos Dentro del gobierno Que igual No se debería meter Pues no lo sé Pero realmente Lo que hace Israel Es comunicar Su enfado Y el Reino De España En vez de Evitar Ir a más Lo que hace Al final Es elevar la tensión A mí me ha llamado Mucho la atención Porque aquí Desde Valencia Saben las cosas De otra manera No somos la capital El que aquí No se ha hablado Por ejemplo Que el otro día A nosotros En las Torres de Serranos La puerta De la ciudad Que se fundó Jaime I El Reino Cristiano De Valencia Apareció Con una bandera Musulmana Que ponía Que Alá Era el único Como Nadie De las Grandes Televisiones Se ha hecho Eco Como El Estado Tampoco Ha hecho Nada Como Tuvo que ir Un policía Local Cosa que me parece Inaudito Subirse Arriesgando casi su vida Para quitar la bandera Y luego se vio Un Corán abierto Con ciertos Versos Bastante complicados Entonces A mí lo que me preocupa Realmente es Al final esto Lo que A nosotros Al día a día Nos va a perjudicar Lo que Esta guerra De información Lo que no se nos está contando Estamos viendo Este ataque a la sinagoga Pero yo quiero recordar En Valencia Hace Incluso antes De la pandemia Ya pasaba Una manifestación De Una Bueno Un Lupúsculo Vamos a llamar Pero realmente Que está bastante Organizado En Valencia Y no hablamos Del Centro Cultural Islámico Que hay una gran mezquita Que la verdad Es que es un ejemplo De integración Pero sí que hay mezquitas Bastante Bastante complicadas Que controla la policía Yo he llegado a ver Como en una manifestación Toda de hombres Porque eso sí No dejan El acceso a las mujeres Incluso en las manifestaciones Festivas Porque una policía local Del Ayuntamiento De Valencia Les acompañaba Cortando el tráfico Prácticamente Casi la pedrean Esto No entiendo Cómo podemos dejar pasar Y también quiero decir Que ni unos son tan buenos Ni otros son tan malos Y cuando habla Del gobierno de España De este supuesto Progresismo que tiene Yo a veces lo dudo Porque La población LGTBI Cuando vamos a Israel Tenemos todas las libertades Del mundo Pero sobre todo Cuando uno Tiene Ciertas tendencias sexuales Y va al mundo islámico O lo matan O lo apedrean Entonces Que un gobierno Que se llama Progresista Al final Defienda A aquellos Que maltratan A las mujeres Y les hacen ir Con velo Y sobre todo Que luego Cuando uno Que pueda ser De la comunidad LGTBI No pueda viajar Al mundo islámico Y expresar Simplemente Coger de la mano A su pareja Cosa que si Lo puede hacer a Israel Pues debería De hacer pensar A estos supuestos Defensores De los derechos De las mujeres Y del colectivo LGTBI Pues amigos Lógicamente Vamos a escuchar Lo que ha dicho Belarra Directamente muestra Su solidaridad Con el pueblo de Palestina Que está sufriendo Un castigo colectivo Por parte del Estado de Israel Y es nuestra responsabilidad Mandarles todo Nuestro cariño Escuchen a Belarra Como no quería Como no quería Hacerlo de otra manera Mostrando mi solidaridad Con el pueblo de Palestina Con los niños Y las niñas Que en el día de hoy También la ciudadanía Del pueblo de Palestina Que está sufriendo Un castigo colectivo Por parte del Estado de Israel Y creo que Es también nuestra responsabilidad Mandarles hoy Todo nuestro cariño Espero que En esta mañana De debate Tengamos fuerza Tengamos la capacidad De reflexionar Sobre la necesidad De que los Estados De bienestar Sean fuertes En la garantía Del derecho al cuidado Y le cedo la palabra A mi compañera La ministra de Igualdad Amigos Esta es el Belarra Pero atención El hombre de Yolanda Díaz Amigo de Jamás Monta la bronca Con un pañuelo palestino En la Eurocámara Veanlo Era una cuestión de orden No sé Porque aquí Se acaba de reivindicar Que se pueda llevar La equipa Que se pueda llevar Cualquier símbolo Religioso y cultural Y a mí me acaban De impedir Salir con la cucilla Que es un símbolo Cultural palestino No estoy haciendo propaganda No llevo una bandera De nada Pero desde aquí De este parlamento Se me ha impedido Salir con la cucilla Y me parece que no hay No hay ningún motivo No hay ninguna norma Creo que es un atropello Que no se me permita Venir con la cucilla Pues amigos Increíble Este saca de mantecas Pues lógicamente Que se ha reunido Con gente de Jamás Que se fotografía Con terroristas de Jamás Y que directamente Tiene un odio a Israel Parecido al odio Que había en Alemania En el año 33 Tenemos al otro lado De Sky Al señor Fernando Sánchez Buenas noches Don Fernando ¿Cómo está usted? Hola don Sánchez Buenas noches Ha dicho Belarra Y su comparsa Parece que lo olvidamos Parece que lo olvidamos Pero es que ahora mismo Sánchez ya no es solo Presidente de España Es presidente de turno De la Unión Europea Y en fin Estaría exigido Actuar también Como presidente De la Unión Europea Y por el contrario Lo que estamos haciendo Lo que estamos haciendo Es alejarnos por completo De las democracias occidentales De hecho Israel Ha mencionado A dos A dos países No específicamente Uno es Colombia La Colombia de Petro Y otro es la España De Pedro Sánchez Y de Yone Velarra Que se ha convertido Pues una de las grandes Protagonistas No sé si se me oye bien En todos los medios En todos los medios Cercanos al yihadismo ¿Verdad? Aquí hay Realmente El tema es que Estamos muy confundidos En lo que es el PSOE Desde 2004 Hay una fecha clave PSOE antes Podía marcar unas distancias Con lo que fuera El Partido Comunista En tiempos Hoy en día Entre el PSOE Y Sumar Bueno Hay unas formas El PSOE Se pone un traje En un momento dado Del presidente O al VAR Eso saca una cara Más amable Para intentar mantener Digamos un cierto tono Institucional Por encima de Pero de hecho En el fondo Es lo mismo Es el grupo de Puebla Es decir En el grupo de Puebla Está Zapatero Está Irene Montero Y cuando la llaman Para cualquier acto Acude Yolanda Díaz Es decir Está el PSOE Y está Sumar Y está Podemos Y el PSOE Es un partido Absolutamente radicalizado No desde ahora Sino desde una fecha Pues verdaderamente dramática Que se produjo Un acontecimiento Que provocó La llegada al poder De Rodríguez Zapatero En marzo de 2004 Ese fue el momento En el que hay un cambio Total O sea Todo lo que hablemos Del PSOE No es Sánchez No es de ahora Viene de atrás Desde el año 2004 Con Rodríguez Zapatero Que de hecho Por eso está Con Pedro Sánchez ¿No? Incluso creo que Pedro Sánchez Ha intentado proponerlo Como verificador A Puigdemont Y bueno Ellos quieren Un verificador Internacional Entonces Lo que digo Es que realmente ¿Qué diferencia hay Entre los postulados Ideológicos? Y en este caso También Bueno pues esa No hay ninguno De hecho Hay diputados Socialistas O exdirigentes O dirigentes Socialistas En los que Bueno pues están Verdaderamente también Asistiendo a las manifestaciones Y muy cercanos A las posiciones En las que No se condena Los ataques Brutales Absolutamente Incalificables De jamás Sin embargo Se arremete Contra Israel Con verdadera hazaña Esta misma mañana Yolanda Díaz Colaba un tuit Antes de saber Siquiera Si lo que había pasado En el hospital La franja de Gaza Había sido Producido por Israel O Estaba en la investigación Como bueno Parece ser Hacido desde Uno de los cohetes De la propia Gaza Entonces Bueno Realmente No es que No es que Sea extraño Es que están en lo mismo Lo que pasa Que cada uno Mantiene una posición De cara a la galería En el fondo Realmente El PSOE Desde 2004 Y con los radicales De la izquierda Forman parte De la misma esencia Y vuelvo a insistir Es el grupo De Puebla Y el grupo de Puebla ¿Con quién está? El grupo de Puebla Está con Irán Con Putin Pues queda Bastante claro Su explicación Pues señor Sancho Muchísimas gracias Y un fuerte abrazo Cuídese mucho Igualmente Gracias Pues el grupo de Puebla Lógicamente Está Sánchez Y está Los partidos comunistas Pero Dentro de todo esto Hay una cosa Que me llama la atención Porque hay una noticia Que habla Que hay 60.000 Atención Esa noticia Que habla De 60.000 soldados De Alá Que estarían dispuestos A A ver si nos ponen La noticia En pantalla Ahí lo tenemos 60.000 yihadistas En Europa Un ejército En la sombra Señor Araujo Esto es un problema Porque tenemos Una quinta columna Aquí en Europa Hemos visto Atentados En Bélgica Estados de alarmas En Francia Bueno Suecia Suecia es Suecia directamente Es un desastre Europa está muy expuesta A todo esto Completamente Por eso lo Lo mencionaba Anteriormente Un poco adelantándome También a la noticia Y en el sentido De que si esta gente Cuando ataque Lo vamos a tener Muy mal Y ahora en estos momentos Ya hay barrios Enteros En Madrid En Barcelona En Londres En Suecia En París Que la policía Ya no puede entrar Y en esas zonas Rige Las normas Igual que si estuvieran En Yemen Y en Sudán Y otro caso muy importante Que lamentablemente La prensa cortesana Digo cortesana En el sentido Es el neologismo En el sentido moderno Que es Esa amante O esa prostituta Que está siendo Mantenida Por el cliente Más poderoso En este caso Es la prensa Que evidentemente Su cliente más poderoso Es el gobierno Y que efectivamente Ha intentado blanquear Con esto De los lobos solitarios Lobos solitarios No existe Ese concepto Es completamente Falso Es absolutamente Falsario Porque no hay Lobos solitarios Son todos esos Pretendidos Lobos solitarios Realmente están Absolutamente Coordinados Son células Durmientes Son células Autónomas Que despiertan Cuando ellos quieren Tienen ese nivel De discrecionalidad Como ha pasado En Bélgica Y estamos hablando De 60 mil Que pueden O atacar Aisladamente O atacar Coordinadamente Y ahí estamos Realmente perdidos Primero una cosa Que da Grima Ver como la señora Belarra Se preocupa De unos niños Y de otros no Es decir Le preocupan mucho Los niños palestinos Y no le preocupan nada A los niños israelíes Es tremendo Es tremendamente inhumano Ver como han elegido Unos buenos Y unos malos Y desde luego Lo que sí que está claro Es que el gobierno En funciones de España Está en este conflicto A favor de unos Pero no quiere decir Que los españoles Estemos a favor de ellos Y es un gobierno En funciones Que debería ser Tremendamente comedido Y diferenciar Sus opiniones personales Y como gobierno De lo que tiene que hacer Un gobierno Y una diplomacia O sea Es que son Pues eso Son gente Sin preparación O sea Se ve como la señora Belarra se ha pasado En la universidad Todo el tiempo Defendiendo A los palestinos Y posiblemente Con el pañuelito Sin haberse planteado Que es un conflicto Muchísimo más complicado Que las cuatro tonterías De universidad Que se ve que ha vivido Luego también decir El tema Que ha hablado Gabriel De la situación De todas esas zonas De no go zones En las que Rige la salía Y no pueden entrar Siquiera La policía Y donde seguramente Habrá células Y que no van a ser Casos aislados Efectivamente Si no todos son De una misma guerra De la yihad Y que estamos expuestos A un tremendo problema Porque simplemente Hace mucho tiempo Se ha demostrado Que esto de las sociedades Multiculturales Y las sociedades integradas Es mentira O sea Que haya barrios Que no están integrados Y que tienen unas leyes Diferentes al resto del país Significa que hace mucho Que fracasó todo esto Y ahora nos encontramos Con el problema tremendo De que eso De que ahora Han soltado la espoleta Y ahora A ver que va a pasar Aquí y allí Y eso Y en vez de coger Y tratar De mejorar las cosas Otra cosa Por ejemplo La ONU La ONU Como es un organismo Completamente desprestigiado Dedicado a su agenda Y dedicado A reducir población Y no lo que pretendían Lo que nos contaron Que era que es precisamente Un sitio para dirimir Este tipo de cosas Pues no solo No resuelve nada Sino que en muchos casos Hasta echa leña al fuego Desde luego Aquí se echa de menos Una especie de gobierno Supranacional Que sí Que es decir De unión de naciones En las que esto Se pudiera dirimir Y se pudiera aclarar Y se pudiera gestionar Pero no ¿Por qué? Porque la ONU Está a otras cosas Y a otros intereses Es muy probable además Que como ha pasado En otros conflictos La ONU además Pues eche leña al fuego Señor Tambrero ¿Está a favor De un gobierno mundial Para organizar esto? No, 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 no creo No, cuidado No Usted ha dicho Un gobierno supranacional Sí, gobierno de todas las Perdón De todas las naciones No, no, no Por Dios No, gobierno supranacional No Un organismo De todas las naciones En las que se pudiera Es decir Hubiera un lugar Donde dirimir Porque es que al fin y al cabo Estas guerras al final Son un ojo por ojo Nosotros para evitar el ojo Por ojo Hemos creado Digamos Unos tribunales de justicia ¿Y qué tenemos? Pues tenemos una serie De organismos Que no hacen sus funciones Yo no quiero un gobierno Supranacional Me ha salido Por Dios No, ya ha quedado claro Señor Tambrero Bueno Estos problemas de convivencia Los tenemos también Aquí en España Y pueden crecer Esperemos que no Pero es como están las cosas Y desde luego Que hay que tomar medidas Entonces Ojalá fuese En esa dirección No parece Que lo vaya a ver Pero felizmente Tenemos a gente Muy atenta Y yo quería aprovechar De decirlo Porque estaban en el chat De YouTube Me han aportado Enseguida Que fue El 1 de octubre Del 86 O sea que más a mi favor Aún Cuando se reconoce Por ejemplo A Israel Y entonces Por parte de Felipe González Al que le han puesto Algunos calificativos También Nuestros amigos del chat Y yo les quiero Agradecer los comentarios Y las sugerencias Que hacen además Con mucho cariño Y que son atentos Y esa atención Y esa crítica Es la que necesitamos Para defender Lo que tenemos que defender Señor Berbis Para terminar Un minuto Nos vamos a publicidad Yo simplemente Lo que decía el compañero Primero No todos los medios De comunicación Somos iguales Gracias a Dios ¿No? Algunos No recibimos Subvenciones públicas Pero ni de los unos Ni de los otros Ojo Que es importante saberlo Y no somos la voz De nuestro amo Pero sobre todo El tema interior Mire Yo Hoy he cogido Ocho trenes He estado en Ocho estaciones distintas No he visto Un solo policía Y estamos en teoría En nivel 4 Si no me equivoco De emergencia Yo desde la población Donde vivo He ido a Valencia He ido a una estación Central de Valencia Ni un solo policía He ido a la estación Del AVE Ni un solo policía He venido a Madrid Ni un solo policía He cogido cercanías He cogido metro No he visto un solo policía Todavía Con lo cual Me preocupa Me preocupa Porque hace poco Nosotros en Valencia Tuvimos la festividad De 9 de octubre Y vinieron 1800 policías Hoy no he visto ninguno Pues ahí tenemos Las declaraciones Del señor Belvis Nos vamos a publicidad Pero ojo Aquí está el señor Gabriel Araujo Para darnos una exclusiva Un adelanto De ese informe Que va a reventar La caza de brujas Del señor Marlaska Amigos Un adelanto De ese informe Que deja las claras Que huele A puchero Que apesta Y después De las declaraciones De allí de Marlaska Donde se pone Muy nervioso Y dijo Que iba a iniciar Una caza de brujas Ahora más que nunca Hay que contar Verdades Porque la desinformación Del gobierno Para tapar Lo que pasó El 23J Va a ser Pues muy parecido A lo que pasó El 11M Amigos Lo van a ver todo Después de publicidad No se vayan Porque si no Nadie Nadie se lo va a contar La presencia Del colágeno En la composición De huesos Piel Ligamentos Cartílagos Y tendones Es imprescindible Para frenar Su deterioro Sin embargo A medida que envejecemos Su producción Se reduce Colacel Antiox De mundo natural Combina en una misma toma Colágeno hidrolizado puro Antioxidantes Ácido hialurónico Y vitamina C Que contribuye A la formación normal De colágeno Haz del tiempo Tu gran aliado Colacel Antiox Full Seguridad Protege tus activos De la ocupación Mediaciones legales Y efectivas Cobertura inmediata 365 días al año Full Seguridad Con el mundo al rojo Naturhaus Naturhaus Es el mejor método Para perder peso De forma saludable Y sin pasar hambre Desde la primera visita Una asesora Te enseñará A cambiar tus hábitos Hasta alcanzar Tu peso perfecto Lo conseguirás Gracias a complementos Alimenticios A base de extractos Naturales Y platos Deliciosos Apúntate ya En tu centro Naturhaus Más cercano Y online A través de Naturhaus Punto es Naturhaus 30 años De experiencia En nutrición Y dietética